Muy buenos días a todos, feliz sábado, Señor los bendiga, le voy a pedir por favor a todos los que tengan un celular, vamos a apagar, por favor, estamos en la casa del Señor y no necesitamos, si entiendo que es muy posiblemente una emergencia de la familia, lo podemos poner en vibración para que se haya alguna llamada para avisar, pero que no interrumpa lo que el Señor está manifestando en este momento, si he sido un poquito bruto, ustedes me perdonen, estoy bien celoso de eso, y por falta de instrucción a veces hacemos cosas que no les agraven a ti. Bueno, en esta mañana vamos a tener la segunda parte de lo que es la introducción del libro de Daniel, tuvimos la semana pasada la primera parte, y en esa parte, haciendo un pequeño repaso, aprendimos de que el propósito del estudio del libro de Daniel, tiene por motivo, hoy vamos a reparar, usted entenderá las profecías de Daniel y muchas de Apocalipsis de una manera que usted nunca te había imaginado, sus amigos se asombrarán cuando usted sale acerca del libro de Daniel y de Apocalipsis, que son cosas que no vienen al lugar, pero sí el propósito del libro de Daniel es que entendamos por qué surge el problema entre el bien y el mal, que hay una guerra entre el bien y el mal, y que la venida de Cristo es el propósito por el cual nosotros tenemos que prepararnos en este tiempo, estamos a las puertas. Eso prácticamente fue lo que estudiamos la semana pasada, quién es el autor, las primicias del estudio de este seminario, por qué el libro de Daniel fue escrito bajo las instrucciones de Jesucristo, sabemos que Jesús le dio instrucciones a Daniel de escribirlo y en ese momento dado sellarlo hasta el tiempo de fin, que es el tiempo que estamos viviendo. Ese libro se abrió, usted me perdona, me voy a mover acá para que estemos un poquito más ubicados en el sentido de, sabemos el autor y la fecha, sabemos los eventos que sucedieron y simplemente esa introducción. Hoy vamos a ir a la parte número dos, es parte sumamente importante que la entendamos porque la segunda parte de la introducción nos dice muchas contestaciones a muchas preguntas que tenemos de hacernos, por qué pasa esto, por qué me pasó aquello, por qué me pasó lo otro. Y muchos de nosotros vivimos en ignorancia, porque no estudiamos, porque no nos hemos dedicado un poquito de tiempo a buscar que el Señor sea quien nos ilumine y quien nos dirija. Déjenme decirle algo, no existe hombre sobre la tierra que nos pueda dirigir, en quien podamos tener confianza, sino en Jesucristo. Y tenemos que entender, la Biblia dice, maldito al hombre que confía en el hombre. Esa es palabra de Dios. Yo no confío en esto. Yo confío en el Espíritu Santo usando el pastor, quien es Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y Dios es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en uno. Un misterio tan y tan profundo que no tenemos la capacidad como seres humanos de entender. Tres personalidades diferentes en un solo Dios. Amén. Necesitamos entender que esto, esto, es sumamente importantísimo que lo entendamos. Hay algo que les voy a leer, que proviene el porqué de, y esto que les voy a leer prácticamente es bíblico, es el profósito por el cual estudió mi esposa. Y dice, durante toda la historia del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios. La iglesia. Aquellos que reconocen a Jesucristo como Dios. Aquellos que reconocen a Dios como el Padre. Aquellos que reconocen al Espíritu Santo como Dios. Ese es el pueblo de Dios. Aquellos que han aceptado el sacrificio hecho por el Hijo, enviado por el Padre en la manifestación del Espíritu Santo, es el pueblo de Dios. Amén. Aquellos que guardan los mandamientos, ley de Dios, el carácter de Dios. Esto que está aquí. Este es quien Dios es. Los primeros cuatro mandamientos hablan de nuestro Dios. Los últimos seis mandamientos hablan de tu hermano, los hijos de Dios. ¿Cómo debemos de ser con ellos? Amarnos a nosotros mismos como a nosotros mismos. Resumen esos seis mandamientos. Y esto que vamos a leer nos explica muchas cosas. Entonces, en el libro de Daniel, prácticamente, cuando empecemos en su esencia, ya la semana que viene en el capítulo número uno, nos va a explicar muchas cosas y vamos a saber, dice, durante la historia del pueblo de Dios, que somos nosotros, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo, todo aquel que busque de Dios y quiere obedecer a Dios, se va a haber visto frente a montañas de dificultades. Satanás no va a buscar la gente que está con él. A él no le interesa, por eso están con él. A él le interesan aquellos que están con Jesús, porque él los quiere sacar de los pies de Jesús y traerlos al grupo de él. Porque el propósito de Satanás es que todos nos perdamos. Él ya perdió esta guerra y yo se los voy a demostrar a través de este estudio. Satanás ya perdió en la guerra en que nosotros estamos envueltos como los hijos de Dios en la cruz del Calvario de Jesús que ganó. Eso es un hecho. Ahora, tenemos que entender proféticamente hablando el tiempo que estamos viviendo. Y esta es la pura realidad. Si no crees que esta es la palabra de Dios, yo le voy a pedir que se largue de aquí. Y perdone que sea tan bruno. ¿Qué? Está aquí. La palabra de Dios. Amén. Eso sonó un poquito feo, saliendo de mi boca. Pero en el tiempo que el Señor ha permitido, la gloria sea para él, que yo tenga un poquito de entendimiento y discernimiento de lo que es su palabra. Yo estoy totalmente convencido y doy la vida ahorita de que yo sé que está en la palabra de Dios. Amén. Fue escrita para que nosotros pudiésemos entender el tiempo que estamos viviendo y el propósito de por qué nosotros estamos pasando por este mundo en este tiempo de prueba. Porque esto no es más que una prueba. El mundo verdadero está por venir. En la segunda venida de Cristo van a ver cielos nuevos y tierras nuevas. Leerá hacia Apocalipsis y Capítulo 21. Y de eso vamos a tener un estudio también. Yo les quiero adelantar. Estas son las primicias de lo que el libro de Daniel nos va a enseñar. Aparentemente, estas dificultades y todos estos problemas parecen que no los podemos resolver, que son insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando debemos confiar en Dios y en el poder de su espíritu. El ejército de una fe viva, el ejercicio de una fe viva, significa un aumento de fuerza espiritual. ¿Usted quiere vencer la tentación? Aumente su fe. Póngase a orar. Dice, esto no es una predicación, simplemente que esto va con el libro de Daniel. Esto es lo que nos está pasando y el libro de Daniel nos va a explicar. Dice, y el desarrollo de una confianza incabrentable en el Dios verdadero. Dice, así llega a ser el alma una fuerza vencedora ante la demanda de la fe. Desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano. Porque las fuerzas del cielo acudirán en su ayuda. Hay un ejército de ángeles que están destinados a venir a su ayuda. Cuando usted se pone en oración, cuando usted está en problemas y usted clama a Dios. Cuando usted dice, Señor, ayúdame. El trabajo de ellos es pedir. Los rodean y forman un ejército y una guerra en contra del mal. Y esto lo vamos a ver. No lo vemos. Ahora mismo esto está lleno de ángeles. Amén. En este momento aquí, todos esos acertos están llenos de ángeles. Amén. En su casa y en todo lugar hay ángeles especiales enviados para cada uno de ustedes. Y eso, hay una niña por aquí que está leyendo un libro que se llama La verdad sobre los ángeles. En ese libro explica el trabajo y la función de los ángeles. Usted sabe que nosotros fuimos escogidos en vez de los ángeles para llevar este mensaje. Somos privilegiados. Dios no escogió a los ángeles por el plan de salvación. Nos escogió a nosotros. Ahora, tenemos que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos ejercer fe. Dice, porque las fuerzas del cielo acudirán en su ayuda. Nada os será imposible. Ahora, después de la cruz, la victoria está asegurada. Por eso, a través de la fe en Jesucristo como nuestro Redentor, esa victoria es nuestra. Jesús ganó la guerra y nos la dio a nosotros. Dijo, bueno, ya yo gané. Aquí Satanás ya no tiene fuerza, ni poder, ni valor, ninguno. Y esto, yo te lo voy a dar a ti como mi hermano. En la cruz del candado. Luego en el cielo, como su Hijo, como Dios. Tenemos que entender que la función de Jesucristo ya no es un bebé en el pesebre. La función de Jesucristo ya no es un hombre que vino a salvar el mundo a través de la demostración de que sí se podía vivir sin pecado. Eso fue lo que Jesús hizo como mi hermano. Su misión fue demostrarnos a nosotros que como seres humanos nosotros no tenemos por qué pecar. Se puede. En Cristo Jesús, ¿por qué lo demostró? En la cruz del candado. Jesús como hombre muere por nuestros pecados, como el sacrificio. Y luego y después que resucita, sube al cielo y está en el lugar santísimo como nosotros somos sacerdotes. Abogado y defensor nuestro y nuestro juez. Amén. Esa es la función de Jesús ahora mismo. Nuestro Redentor. Ahora Jesús es Dios. Amén. No es un hombre. No es un niño. En un pesebre. O en los brazos de una virgen. Esa mitología. Esa teología. Es ese engaño. Hay que dejarlo en un lado. Y perdóname si soy un poquito brusco. Pero yo estoy aquí para decirte la verdad. Si yo debo de hacer eso, pues entonces el Señor ya me pongo a descansar. Porque para eso es que yo le he pedido al Señor que me hace. Amén. Conmigo un otro propósito. Yo vengo con el propósito de que ustedes se hagan la verdad y lo entiendan. Pero después de él, el Espíritu Santo se encargará de hacer su trabajo. Yo voy a hacer el mío para la gloria de Dios. Me he usado por Dios. No, yo le he tomado eso con el visto. El Espíritu Santo en mí. Dice, Jesús, Jesucristo como nuestro Redentor. Esa victoria es nuestra. Aunque el conflicto sigue entre Jesús y Satanás. Que es lo que vamos a estudiar en el libro de Daniel. ¿Por qué? La parte que nos toca hoy. Vamos a entender. Entre Jesús y Satanás es cósmico. Es una guerra celestial. Es una guerra invisible. Y no se ve. Pero es más real que nosotros mismos. O sea, que para aquellos que han escogido a Jesucristo como su Salvador por sus méritos, no por los nuestros, esa victoria es impartida. Por lo tanto, somos más que vencedores en Cristo. Amén. Ahora vamos a definitivamente. Y esto, el que quiera lo puede encontrar en Profetas y Reyes, en la página 396. Tiene que ver con el libro de Daniel, el propósito de por qué lo debemos de estudiar. Ahora, en el libro de Daniel, ya entrando en la segunda fase, y aquí vamos a usar la Biblia, así que por favor, todos, por su Biblia abierta. Todos vamos a tener una Biblia. Dice, la guerra cósmica suena como algo que vino de la guerra de la Galacia. Aunque no nos parezca extraño, el libro de Daniel revela una guerra cósmica que se está realizando en el mundo invisible. El levantamiento y la caída de los imperios no son meros eventos en el flujo de la historia. Todo lo que sucede es una parte de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Que dije, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Podemos comprender correctamente el libro de Daniel, solo si lo vemos a la luz de esta guerra cósmica. En el libro de Daniel tenemos que entender que hay una guerra que está pasando. Y el libro de Daniel nos está enseñando los eventos según pasa. Si deseamos comprender cualquier libro es necesario determinar primero cuál es el tema principal del libro o qué es lo que el libro está procurando revelar. Bienvenido hermano Pedro, hermano Ayudí. Dice, en esta lección abriremos el telón y veremos que el tema central del libro de Daniel es este drama allí, cósmico, que se realiza en la Babilonia Antigua. ¿Alguien sabe quién es la Babilonia Antigua? ¿Acuerdan de la Babilonia Antigua? Ahí empezó. Lo que pasó allí simboliza el gran conflicto final. Que según el libro de Daniel, se realizará en el tiempo del fin. ¿Entendido con esa parte? Lo que ya pasó, que vamos a leer en el libro de Daniel, va a volver a pasar. Por eso es que es importante que leamos y intentamos esto. Porque esto nos va a causar a nosotros. Te guste o no te guste. Tú eres parte de una guerra que se está afectando entre el bien y el mal. Y quiero que yo te diga una cosa. El premio santo y sagrado eres tú. Satanás te quiere. Y Jesús ya dio su vida por ti. Tú eres propiedad de Jesucristo. Eso tú lo puedes llevar a tu casa donde tú quieras. Porque por creación y por redención, tú puedes tenerse a Jesús. Jesús dio su vida por ti, te salvó del pecado otra vez, delante de la vida eterna, así tú la deseas. Y no solamente eso. Jesús fue también quien te creó. No nos hicimos de una mata guinea. Fuimos creados a imagen y semejanza de él y de los monos. Dice aquí, como aprendimos en la lección número uno, la introducción de la semana pasada, las historias de Daniel dramatizan lo que las profecías predicen. O sea, lo que dice la Biblia que va a pasar. Lo que le sucedió al pueblo de Dios en la Babilonia Antigua es un pronóstico de lo que le sucederá al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Como había fuerzas cósmicas obrando en contra del pueblo de Dios en la Babilonia Antigua, así también en los últimos días hay fuerzas cósmicas obrando. Fuerzas que procuran destruir al remanente fiel. ¿Sabes que eso somos nosotros? Amén. Vamos a entrar un poquito en la parte bíblica. Esto lo estamos leyendo para que ustedes tengan un entendimiento. Pero vamos a contestar todo con el único lugar que tenemos seguro de que es palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí no vamos a contestar a nadie que Javier piensa, que Javier cree, que Pedro sabe, que Roberto. Nadie aquí sabe nada. El que sabe aquí se llama la palabra de Dios y eso es lo que vamos a ver. Y dicho sea de paso, si usted tiene algún comentario, es bienvenido. Aquí no estamos para que usted piense, que yo pienso, que usted no sabe nada. Todo lo que usted quiera comentar, en el nombre de Jesucristo, lo vamos a discutir a la luz de la palabra de Dios. Amén. Acuérdense que el que está aquí no es Roberto. Yo soy de aquí, yo soy de porquería, usado por Dios, privilegiado, pero la gloria sea para Dios. El Señor es quien está aquí. Vamos a entrar en detalle. Yo quiero que alguien me busque en el libro de Daniel, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Yo quiero que otra persona se me vaya para después, en Daniel en el capítulo 12. Fíjense que vamos del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Aparentemente ya leímos nosotros entre el libro, ¿verdad? Pero no es así. Capítulo 2 y versículo 1, otra persona. Otra persona me va a buscar, Daniel capítulo 3 y el versículo 25. Vamos a hacerlo de esta manera. Usted tiene Daniel 1, 1 y 2. Usted tiene Daniel 12, versículo 1. Mariana, tú tienes Daniel 3, versículo 25. Daniel 3, versículo 25. Es el primero, te lo voy a pedir dos veces. Daniel capítulo 10, 5 y 6. Pedro. Daniel. 10, 5 y 6. Cuando yo te pregunte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 16. Flavio. Apocalipsis capítulo 1, 13 al 16. Otra persona me va a ir a Apocalipsis capítulo 1 al 13. La hermana Alicia. Capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 13. El 12, el versículo 1. Capítulo 12, es el último capítulo del libro de Daniel. Yo le voy a decir cuándo. Deme un segundito. Mamita, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. El libro de Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2. Colosenses capítulo 1, 14 al 16. Colosenses capítulo 1. Yo te digo cuándo es día bien. Ahí lo tienes. Colosenses, el capítulo 1, en los versículos 14 al 16. Y en primera de Corintios, el capítulo 10, del 1 al 4. La mamá del pastor. Cuando yo le diga, usted me va a leer. No hay más nada de la luz suya, usted. Ella le va a ayudar. Ayúdame a buscar en primera de Corintios, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 4. Pero cuando yo le diga, usted me lo va a leer. No se preocupe, que aquí estamos... Vamos a entender bien fácil. ¿A usted lo ve? Bien, no se preocupe entonces, tranquila. Le vamos a ayudar. Ok. Javier. Tiene Colosenses y tiene primera de Corintios, 10 del 1 al 4. Mariana, de nuevo. Tiene primera de Corintios, 15 y 3. Primera de Corintios, 15 y 3. Volvemos con Judí. Juan, capítulo 1, del 1 al 3 y el versículo 14. Juan 1. Capítulo 1, capítulo 1 al 3 y el 14. Pedro. Hebreos, capítulo 2, 14 al 18. Hebreos, capítulo 2, 14 al 18. Alicia, de nuevo. Hebreos, capítulo 2, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, 15 al 16. Capítulo 4, 15 al 16 del libro de Hebreos. Flavio, Mateo 28, versículo 29. Mateo 28, versículo 29. De nuevo, el papá. ¿Usted tiene el papá escribido? Para que no se me lo olvide. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9. Apocalipsis 12, 29. Damele otro bolígrafo allí a la mamá. A ella le voy a traer papel, porque no tenemos. No, 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 no escriben una quinita en la Biblia. Sí, ¿cómo que no? Mira, mi amor, la Biblia mía tiene más apuntes que el diccionario. Apocalipsis 12, 9. Usted, de nuevo, en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Y déjeme decirle lo que usted va a leer en el solenio. Capítulo 28, del 12 al 15. ¿Quién tiene solamente uno? Flavio, ¿tiene dos? Tiene dos. Ok, mamita, que te va a gustar. Isaías 14, 13. Isaías, capítulo 14, versículo 13. Perdón. Yo le di a usted uno primero, ¿no? La había, ok. No se me preocupe, apúnte el que yo le di ahora. Cuando yo lo pida, usted me lo va a leer. Cuando yo diga, ¿quién tiene Ezequiel, capítulo 28, 12 al 15? Entonces usted lo lee, ¿sí? Ok. Y no se preocupe. Isaías 14, 13, te lo acabo de dar. Entonces, por si acaso usted se me escapó más que con uno, apunte también. Apocalipsis, capítulo 12. 7 al 9. Marquías me tocó a mí, pero que no sé qué. ¿Perdón? Marquías, ¿qué número? Miqueas. Miqueas. Ok. Yo se lo voy a buscar, no se me preocupe. Yo le di a Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. El capítulo 5 de Miqueas. 5, 2, 3. 12, 12. Y quedamos en Isaías 14, 13, ¿verdad? A ti te lo digo. Isaías 14, 13. Ok. Apocalipsis 12, 7 al 9. ¿A quién se lo digo? A usted. Ok. Y usted tiene dos ahora, ¿no? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Cójase también en el capítulo 12, el versículo 12. Cuando yo le diga después de él. Segunda de Corintios, capítulo 11. No, de Apocalipsis. Apocalipsis. El mismo libro. Usted tiene 7 y 9. y 12. Y 12, cuando yo le diga. Pero el 12 no lo va a leer después. No, no, un toro. Mariana de nuevo tiene. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. 11. Capítulo 11 de Segunda de Corintios, 13 al 15. Javier. Apocalipsis 16, 13 y 14. Pedro. Mateo 24, 24. Pedro también. Apocalipsis 12, 17. Y vamos a seguir aquí. Apocalipsis 12, 17. Se dice, ¿no? Y antes 24, 24 de Mateo. Y Alicia vuelve a tener aquí Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12. Efesios 6, 12. Y Efesios 6, 11 al 13. Pero no me lo ponga junto. Son dos citas diferentes. Una va después de la otra. La primera cuando yo te diga y la otra después. ¿Ok? Entonces. Efesios 6 al 14 también. Efesios 6, 14 al 17. ¿Por qué? Efesios 6, 14 al 17. Y ahí tenemos ya todas las citas repartidas, ¿no? Vamos a empezar con la primera cita. ¿A qué tiene Daniel 1, del 1 al 2? La pregunta viene siendo, al comienzo del libro de Daniel, ¿quiénes parecen haber sido derrotados? Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén y la Cidió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra vecina, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Quién parece que fue derrotado en el capítulo 1 de Daniel, el capítulo, el versículo 1 y 2? Lo que ella acaba de leer. Al rey de Dios. Joacín era el rey en aquel tiempo del pueblo de Dios. Y el que era qué, pueblo de Dios, fue qué? Apresado. Fue derrotado. Por lo tanto, cuando empezamos a leer el libro de Daniel, parece que el pueblo de Dios es quien está sufriendo la derrota, ¿no? Dice, el libro de Daniel comienza con una gran derrota para el pueblo de Dios. Joacín, el rey de Judá, fue entregado en manos de Danconosor, el rey de Babilonia. Y el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Parecía que los malvados babilonios habían ganado la batalla contra el pueblo de Dios en el mundo de hoy. El mal, a menudo, parece que es un falso del bien. Esto lo tenemos que entender bien, porque el libro de Daniel nos está enseñando que una guerra entre el bien y el mal está continuamente llevándose a cabo. Y nosotros somos la parte del bien, los hijos de Dios. ¿Eso está claro? Entonces, vamos a sufrir de vez en cuando una derrota. Vamos a pasar por unas pruebas, pero parece que todo está perdido, pero no. Tenemos que entender que hay otro ser que se llama Jesucristo, que está de nuestro lado. Y en este tiempo del fin, para el pueblo de Dios, eso va a pasar muy a menudo. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que estar preparados espiritualmente para cuando vengan esas derrotas, esas guerras, esas batallas en nuestras vidas. Por eso lo leí al principio, parece que seríamos derrotados, pero no. Bueno, dice, la historia de Daniel nos recuerda que lo mismo nos va a suceder a nosotros. ¿Quién tiene Daniel 12, 1? La pregunta dice, ¿qué pasó al fin con el pueblo de Dios? Para contestar la pregunta, el 12 de Daniel, el capítulo, el versículo 1. Por este tiempo, Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos sintieron hambre y empezaron a arrancar el libro. Perdón, es Daniel 12, 1. No, es el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 1. Estás en Mateo. El libro de Daniel, el versículo 1. En el que al tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de mí. Pues nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Qué va a pasar al fin? Al fin de esta guerra, ¿qué va a suceder? Es lo que vamos a leer. Primero que nada vamos a hacer una pausa, un paréntesis bien pequeñito. ¿Quién es Miguel? Cristo. Jesús. ¿Estamos claros entonces que de quien está hablando es de Jesucristo? Porque no puede haber confusión en esto. No nos podemos equivocar que quien está de nuestro lado sigue siendo el príncipe de paz. El príncipe de paz, el príncipe de paz, el príncipe de paz, el príncipe de paz, el príncipe de paz. Miguel, el salvador, el redentor, el mesías. Todos son uno solo. Hay más de 35 nombres en la Biblia para Jesús. Miguel es uno de ellos. Y Miguel en hebreo es Michael, que significa quien es como Dios. Amén. Entonces, necesitamos entender esa parte. Dice, dice, el pueblo de Dios será liberado. Mientras que el libro de Daniel comienza con la aparente derrota del pueblo de Dios, termina con la liberación y la victoria total de ellos. Vamos a ser vencedores. Dice, el libro de Daniel revela un drama cósmico entre las fuerzas del bien y el mal y presenta que al fin el bien triunfará y el pueblo de Dios saldrá victorioso. Y su voz era como el cuendo de muchos ángulos. Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada cruda de dos filas. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Está describiendo lo mismo? ¿Quién está de acuerdo? Amén. Y levante la mano al que esté de acuerdo con que la descripción que está en Apocalipsis es la misma del año. Dice, dice, vamos a repasar. Dice en el libro de Daniel, lino fino, vestido, ceñido sus lomos de oro de ufaz, su cuerpo como de berilio, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, su piel de bronce ruñido, su voz como estruendo de multitud. En Apocalipsis dice, su ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho como cinta de oro, sus ojos como llama de fuego, su piel semejante al bronce ruñido, su voz como el estruendo de muchas aguas y su rostro como el sol. Dos diferentes versiones, dos ventas diferentes. La reina valera 1960, la nueva versión internacional. Pero las dos describen lo mismo en los dos eventos, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Esto es una visión. Es lo que Juan está viendo. Acá, es lo que vio Daniel. Estamos hablando de unos tiempos totalmente diferentes. La similitud entre las visiones es idéntica. Pero el tiempo que ha pasado, estamos hablando casi más de dos mil años. ¿Sí me entienden? Cuando esta revelación se le da a Daniel, Jesús todavía no ha llegado. Salva unos 700 años entre Cristo y Dios. Exactamente. Y después de Daniel, al tiempo que estamos viviendo hoy, han pasado dos mil quinientos sesenta y pico de años. Y estamos hablando de un aproximador casi tres mil algo de años. Y no vamos a ser exactos porque yo de matemática no, pero estamos hablando de mucho tiempo la diferencia entre uno y el otro. Y los dos vieron lo mismo. No sé si tú me estás entendiendo lo que queremos decir aquí. Es imposible que esto no esté claro cuando los dos concuerdan en dos tiempos totalmente diferentes y vieran lo mismo. Y la visión era para nosotros. Bueno, llegamos a entender esto, ¿no?, refiriendo hacia Cristo, porque el versículo 13 del primero de Apocalipsis 1, 13, dice, en medio de los siete candeleros, dice, y uno semejante al hijo del hombre. O sea, esa agregación que no estaba en Daniel, pero acá lo aclara bien porque ya la revelación, como dijiste, no estaba en ese tiempo, pero ya ahora está revelado aquí que hablando de Jesús. Exactamente. Permiso. Vamos a llegar ahí. Lo que está pasando es que nos estamos levantando, porque la próxima pregunta es por qué está ahí. También hace referencia a los siete candeleros, ¿verdad? Está siendo hablando de los siete candeleros. Eso nos lleva también como al santuario, al lugar del sumo donde interceden los sacerdotes también. Nos da la idea de la función de él en el santuario celestial. También nos lleva a ese... Correctamente. ¿Quién tiene Apocalipsis 1, 13? Esa es la próxima pregunta. Vamos a ver. ¿Quién es este que le apareció a Daniel y a Juan? Apocalipsis 1, 13. Léanlo, por favor. Apocalipsis 1, 13. Y entre los siete candelabros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que tiraba hasta los pies. Tenía el pecho sañido como una segunda de él. ¿Está describiendo a la misma persona? Amén. El Hijo del Hombre que estudiamos en Daniel, el Hijo del Hombre que nos dijo en el capítulo anterior, el Hijo del Hombre que ahora está repitiendo en el versículo 13 del mismo capítulo de Apocalipsis. Amén. ¿Es uno que tenemos la mano de tu lado? No. Ok, entonces vamos así. ¿Quién es Cristo? ¿Quién se han hecho alguna vez esas preguntas? No, no. Jesucristo es Dios, es el Hijo. ¿Alguna vez usted se ha sentado a Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Usted sabe cuáles son las funciones? ¿A qué fue? Primero que nada, no sé si usted tiene la profundidad del entendimiento que el Señor, a Él sea la gloria, me ha dado a mí en este aspecto, creo que al pastor y a unos cuantos que habíamos estudiado, es que Dios mismo se levanta y dice, ¿tú sabes qué? Yo voy a Él. Y crea a un hombre, Él mismo, que lo llamó Jesús. ¿Qué significa? Salvador. En el original. Jesús significa Salvador. Jesús no es Dios. Jesús es enviado por Dios. Siendo, a imagen y semejanza de Dios, como hombre, nacido sin pecado. ¿Por qué? Porque nace del Espíritu Santo, quien también es Dios. a través de una virgen que no había conocido a hombre, por lo tanto, no hay pecado en el nacimiento de Él, como lo hay en el de nosotros, que nacemos de un hombre pecador y una mujer pecadora. porque muy posiblemente tú naciste después de que tu hermano ya tenía tres años. Oye, ¿cómo va a ser el Espíritu Santo? Roberto, permiso. Nace en pecado. Y tenemos que entender que la profundidad de esto es lo que vamos a describir aquí. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Roberto, para aclarar un poco, cuando Él nace como hombre, Él nace mitad, ¿verdad? Viene de la descendencia de María. Por parte de María, viene con la naturaleza, también en la sangre, del pecado, porque se transmite de las generaciones anteriores. Jesús viene hasta de la misma descendencia de la ramera, de Raab, de la misma línea genealógica, de la simiente, porque Él se dice que Él iba a venir de la simiente y se iba a levantar del Mesías. Entonces, Él tiene que tener la naturaleza pecaminosa con la tendencia a poder pecar. Eso lo sabemos. Exacto. Lo que estamos diciendo no es que Él no tiene la tendencia de pecar. Estamos diciendo que Él es un hombre común y corriente como otro mundo. Pero fíjate que tú dijiste, y está correcto, que Él vino de parte de María y fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es el Hijo de Dios. Y entonces, Él, lo que demostró aquí en esta tierra, como lo dijiste tú anteriormente, que está perfecto, correcto, que Él, unido la naturaleza humana a la naturaleza divina, venció el pecado. que es lo que Él nos vino a demostrar a nosotros para cumplir la justicia divina de que sí se puede guardar la santa ley de Dios en nuestra vida. Y ese es el propósito de Él. Por eso fue que vino a morir en la cruz de Calvario. Para podernos salvar de nuestro pecado de cada uno de nosotros. Sí, bueno, realmente, Él puede, en esta transición que tuvo, poder vencer el pecado era por la unión que tenía con el Padre. La unión que tiene con el Padre y la dependencia que tiene con su Padre hace que Él pueda completamente vencer el pecado. Amén. Amén. Porque lo venció en su naturaleza humana. Ese es el punto exacto al que yo quiero llegar. O sea, yo no quiero que nos confundamos. Yo no quiero confusión. Entonces, ¿qué pasa? Eso que tú acabas de decir está más adelante en el estudio. Pero después que hayamos entendido lo que acaba de decir Pedro. Porque cuando nos aplicamos la definición que tú acabas de dar, tiende a confundir si no entendemos el propósito de quién es y por qué. ¿Qué es lo que acaba de aclarar Pedro? En el hombre humano, no como Dios. Jesús venció el pecado con la ayuda del Padre que estaba en comunión, en consagración con Él. ¿Cómo puedes estar tú? Cada uno. Después de no ser pecador, a través de aceptar a Jesús como tu Salvador y el bautismo. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Por eso es que humanamente, como dijo nuestro hermano, por eso es que humanamente nosotros tenemos ejemplo en Cristo Jesús para poder vivir sin pecado. Amén. Ahí está el ejemplo claro. Esa es la enseñanza de lo que acabamos de aclarar. En el ser humano de Jesús, el hombre, de carne y de hueso, con tendencia a pecar como tú y como yo, Jesús vino a libertarnos. no como Dios. Esa concepción no la podemos permitir en nuestra mente porque tiende a confundir. Y hay muchas teologías por ahí que enseñan eso. Jesús vino como Dios. No, 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 no. Jesús vino como hombre. Jesús es una creación de Dios como lo eres tú y como soy yo con una sola diferencia que acabamos de explicar. Le fue permitido ser creado sin pecado a través del Espíritu Santo. Una creación especial para redimir a un mundo pecaminoso que no tenía otra salvación. Tenía que ser uno que fuera totalmente inocente de pecado para que pudiese redimirnos de pecado. En el ser humano de Jesús nosotros encontramos la redención de nuestro pecado a través de la sangre derramada por Él que es la exigencia del Padre para el perdón de nuestro pecado. El Padre dice tiene que haber derramamiento de sangre. Alguien tiene que morir porque yo lo exijo así. Dice yo. La ley lo exige. Él es quien dijimos. El carácter del Padre está aquí. Y su ley reclama que para Él darte el perdón tú tienes que pagar por tu pecado. Y el pecado y el pago del pecado es la muerte. Entonces Jesús tenía que morir para tomar nuestro lugar. Por eso es que se llama Salvador. Porque si vamos al libro de Levítico y tú te lees de las leyes que se le dan a Moisés para la entrega del pueblo había una que decía que en el pueblo de Dios podía haber un pecador o uno que cometiese algún tipo de delito y que un pariente u otro que fuese inocente podía venir y tomar su lugar y el que había cometido el delito tenía que aceptarlo como el que tomaba su lugar para ser redimido ese delito delante de los jueces. Que en aquel tiempo era quien? El sumo sacerdote. Los ancianos los maestros de la ley en el santuario estamos hablando entonces lo podemos buscar está en el libro de Deuteronomio en el libro de Levítico y esto son de las leyes que se le entregan a Moisés que en donde está escrito en el libro de las leyes rituales. 660 y pico de leyes están escritas ahí de qué se podía hacer qué no se podía hacer y esto aplicaba al pueblo de Dios específicamente a la ley que es de donde viene el pueblo judío el pueblo cogido por Dios para entregar la ley pero acuérdense que eso no había judío por lo tanto esa concepción de que el pueblo de Dios no, no, no todos somos hijos de Dios luego y después de él que eso lo vamos a estudiar más tarde no quiero entrar en esos detalles la parte importante es ser un hombre como tú como yo y que Dios salida por nosotros y que él mismo se creó a él mismo porque Jesús es el creador ahora Daniel ha descrito a Cristo como el poderoso libertador que apareció en el hondo de fuego y también como aquel que a veces lo consoló en sus visiones no obstante Cristo no nació sino hasta 500 años después del tiempo de Daniel lo que establecimos primero que tenemos que tener esto bien claro para poder entender bien Jesús todavía no ha nacido esa parte no la podemos dejar que pase porque Jesús todavía no ha venido el Mesías todavía no ha llegado cuando Jesús aparece en el hondo de los hebreos con la falta de Jesucristo que estamos hablando de Dios si es Dios eso es lo que tenemos que aclarar la diferencia entre el uno y el otro porque primeramente hoy he entregado lo que a sí mismo recibimos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras ¿qué hizo Cristo por nosotros? murió por nosotros ese texto dice Cristo está de parte nuestra Él está a favor de nosotros no en contra de nosotros Él murió por nosotros ¿quién tiene? Juan capítulo 1 1, 3 y 14 Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 y el versículo 14 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho el 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ¿qué dice ese versículo? ¿ese versículo está diciendo que ese versículo está diciendo que Jesús era Dios el verbo era Dios eso está diciendo ese versículo ese versículo está diciendo que ese Dios se hizo eso así Él lo la 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 l